Gracias a nuestro conredo buenas noches, buenas noches para toda la intrinda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un mega saludo para todo el mundo, un saludo super especial a Cielo Martínez en Medellín, nuestra brujita de cabecera en Medellín junto a Joa, gracias a los oyentes en la capital de la montaña que nos están escuchando a través de www.radiocronos.com, un saludo para gente muy especial ayer en Medellín, abrazos, besos, bueno, un saludo rejigatesco. Bueno, hoy es jueves, fin de semana, normalmente hablamos del templo Sufi, reflexiones para el alma, pero como empieza el tercer mes del año y se termina ya toda la época de obscuridad, voy a contar a los oyentes algunas cosillas. Comenzamos con lo siguiente, la magia es un poder que está dentro de cada ser humano. La magia es la fuerza de la vida, es el poder y en el templo Sufi, algo de lo que decía Khaai-Chan, es lo siguiente, no hay ningún poder mayor que el poder de la voluntad del hombre, el poder del espíritu que sobrepasa cualquier adversidad. Y Khaai-Chan contaba una historia interesante sobre el poder. Hace mucho tiempo, en épocas que la memoria no recuerda, pasaba un buen hombre, un monje santo que era un gran ser mágico de sabiduría. Y iba caminando, y por el camino vio a lo lejos a un gato que maltrataba a una rata. El buen hombre llegó al gato y le dijo, si te la ibas a comer, ¿por qué no la mataste? ¿por qué la hacen sufrir? El gato le dijo, porque me gusta jugar con los ratones. Entonces el hombre le dijo, ¿te gusta causar daño? Soy feliz causando daño. Entonces el buen hombre le dijo, prepárate, porque detrás de ti vienen tres perros, pero no te van a matar. El hombre cogió a la rata, herida, pasó su mano y la curó. Y le dijo, ¿qué voy a hacer contigo? La rata le contestó, ahora eres tú el dueño de mi vida, porque tú me salvaste. Bastante lío y complicado, si voy a mi casa, dijo el monje, y llevo una rata, mi mujer se va a enloquecer. Lo más probable es que la mate con la escoba, pero voy a hacer algo mejor. Con un pase mágico, transformó a la rata en una bella doncella. Y llegó a su casa y le dijo a la mujer, mujer, encontré esta niña en el camino, está perdida, cuídala. La doncella no recordaba que había sido una rata, ni el hombre le contó a la mujer que la había transformado. Al otro día, el monje amaneció muerto. La doncella creció y se hizo una mujer muy hermosa y de una sabiduría impresionante que logró rápidamente manejar muchísimas cosas de un reino. Llegó la época de casarse, y su madrastra, la mujer que la había criado, la esposa del monje ya muerto, le dijo, hija, ya es hora de que partas y hagas tu vida. ¿Con quién te quieres casar? Me quiero casar con el ser más poderoso. Tamaña proeza para encontrar el ser más poderoso. Entonces le dijo a la esposa, le dijo a la señora, la que era la esposa del monje, que le ayudara a buscar el ser más poderoso. Se fueron donde un viejo sabio. Y la mujer le contó toda la historia, y entonces le dijo, ella quiere casarse con el ser más poderoso, quiere ser el ser más poderoso. Entonces le dijo, el ser más poderoso para mí es la tierra, que da todo el fruto. Entonces la doncella fue y habló con la tierra, y la tierra le dijo, no, yo no me puedo casar contigo porque soy femenina igual que tú. Soy la tierra, soy la madre de todos, soy la pachamama. Pero si quieres, puedes casarte con el sol, que el sol es muy poderoso. Entonces la doncella se fue donde el sol. Señor sol, quiero casarme contigo porque la madre tierra dice que usted es el más poderoso. El sol se deslumbró al ver tal belleza y le dijo, Oh mi niña, si pudiera mentir, me casaría contigo. Pero no puedo mentirte, porque soy el sol. Más poderosa es la nube, que me cubre, me tapa y no me deja llegar a la tierra. Se fue donde la nube. Señora nube, tú eres más poderosa, cásate conmigo. No me puedo casar contigo porque soy una mujer. Igual que la tierra. Pero tú eres la más poderosa. No. Más poderoso que yo es el viento que me arrastra y me lleva y no puedo controlarlo. ¿El viento? Sí, el viento, él se casará contigo. Se fue donde nace el viento y habló con el viento. Señor viento. Fui donde la tierra, la tierra me dijo que el sol, el sol que la nube, la nube que tú, eres el ser más poderoso y quiero casarme contigo. Oh mi niña, quisiera, de buena gana, te haría la mujer más feliz del universo, si pudiera casarme contigo. Pero no soy lo más poderoso. Más poderoso es la montaña que detiene al viento y cambia su rumbo. La niña se fue donde la montaña y le dijo a la montaña que quería casarse con ella por ser la más poderosa. La montaña le dijo no porque yo también soy hembra, igual que la tierra, igual que la nube, no me puedo casar contigo. Pero si quieres saber quién es el más poderoso. La niña le dijo sí. El ser más poderoso que yo es el ratón. El ratón, dijo la niña. Sí, un ratón es el ser más poderoso del mundo. Porque él puede bragar toda la montaña por sí solo y la derrumba. Así se gasta toda la vida. Entonces la niña se fue a donde el ratón y cogió al ratoncito en su mano y le dijo quiero casarme contigo porque tú eres muy poderoso. Eso dijo la montaña. Y el ratón dijo yo también quisiera casarme contigo pero tú eres una humana y eres una doncella. Entonces la niña se acercó al ratón y lo consintió y colocó un beso sobre la cabeza del ratón y se convirtió en rata. La esencia no cambia, dice cada hecha. La magia cambia pero no la esencia. Y solo quien en su esencia quiere hacer magia lo hace. Quien en esencia fluye con la vida. Produce vida. Quien en su esencia vibra con la muerte. Produce muerte como el gato. Que siempre sigue siendo aún perseguido por los perros. Y eso fue la orden del monje. Porque antes los perros y los gatos se la llevaban muy bien. Se acaba un mes. Y empieza la luz de los próximos seis meses. Quizás nosotros no estamos acostumbrados a este tema o a manejar el tiempo y los ciclos que transforman la vida. Estamos llegando a la época de la recolección, de la primera cosecha, el florecimiento, la nueva vida. Y eso tiene un poder muy grande. Esto es para el hemisferio norte. Para el hemisferio sur estará llegando el otoño y posterior el invierno. Muy frío va a ser este año. Es la esencia de la naturaleza. El ciclo del cambio. ¿Por qué no mira dentro de usted cuál es su esencia? Eso decía cada hecha a sus alumnos cuando los hacía interrogarse del por qué están en este mundo y para qué están en la búsqueda de esa esencia misteriosa que todos tenemos dentro. ¿Cómo logramos saber qué esencia tengo? Dependiendo como actúe frente con los retos, con los desafíos de la vida, con los momentos difíciles, con la angustia, con la depresión, con la tristeza. Con el aburrimiento, con el fracaso, con los celos. Una persona cuya esencia es violenta y destructiva ante un problema será violento y destructivo. Una persona que mira opciones alternativas, ante las situaciones difíciles, encontrará un reto de opciones y alternativas. Los sabios en el templo sufi nunca negaban, nunca desprestigiaban, nunca destruían a un alumno. Cuando se empezó a hacer la competencia de arqueros, entonces los alumnos, ninguno había aprendido a usar el arco. Llegaban y fallaban y fracasaban y cuando iban tristes para el dormitorio, el monje les decía, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué estás triste? Maestro, lo intenté, pero fallé. ¡Oh, qué bien! Te felicito que hayas fallado. ¿No te das cuenta que al fallar ya empezaste a hacerlo? Y quiere decir que mañana lo harás un poco mejor. Y en un tiempo lo harás perfecto. Pero debiste empezar, y cada vez que se empieza, se falla. El niño que comienza a caminar, se cae muchas veces antes de lograr quedarse parado un momento. El niño que quiere ver las cosas buenas por encima de lo malo, puede contemplar las cosas buenas por encima de lo difícil. Pero el que se vence es porque tiene una esencia de vencedor y de vencido. Y deja que la de vencido oprime sobre la de vencedor, hasta que quiera cambiarla. La esencia se cambia, amigo mío. Usted puede sacar de sí todo el poder, decir no más, voy a mirar opciones, voy a llenarme de otra vida. Ahora cuando comienza la misma naturaleza a transformar esa esencia del frío invierno en la belleza de la primavera. Por eso empezamos la magia. Te cuento a todos los oyentes que el bono se va a agotar, pilas a todo el mundo con los regalos. Algo más para todos los oyentes, ustedes recuerdan que hace unos dos años tal vez, sí, unos dos años, habíamos sacado a través del servicio de messenger, de texto, de teléfono celular, algunas ayudas que les dábamos y, bueno, suspendimos el servicio por un tiempo. A raíz que nos vetan todos los números que damos al aire. Como pasó esta semana, que muchos oyentes omitan, fui a abogar el número, vetado. Pues bien, vamos a volver con el siguiente tema. Le voy a contar a los oyentes, si ustedes quieren, aquí no hay una camisa de fuerza, ni mucho menos, ni es nada extraño. Vuelve el servicio de mensaje de texto. Alguien va a decir, no, y usted también, Omar, todo el mundo. Nosotros ya lo habíamos hecho hace dos años. ¡Qué pena! Y a raíz de todo esto, pues, es tratar de hacer lo siguiente. No se preocupe, amigo mío. No piense eso. Si usted no quiere, no lo hace. No prejuzgue. Otra vez, trate de ver las cosas buenas. Uno. Nosotros vivimos en la vida todos los días con incertidumbre a determinada situación. Por eso el día lunes mucha gente nos llama al oráculo, Yo quisiera saber cómo me va a ir esta semana, quisiera saber qué cositas hay, quisiera saber qué pasa. Y hay unas frases de mucha sabiduría que llegan en el momento exacto. Si los oyentes recuerdan el libro, aquí encontrarás tu ángel, el susurro de la conciencia. Cuando uno está mal y abre la página, la frase que aparece ahí le dice a uno algo. O al menos le da una señal. Eso es el oráculo. Usted solamente tiene que enviar la palabra oráculo. Y le va a llegar una frase de sabiduría en el momento en que más lo necesita. Y le va a decir prudencia, hágalo, deténgase, cuidado. Eso es el oráculo. Si usted quiere saber sobre su horóscopo, entonces envía la palabra, la letra W, seguida de su signo del zodíaco. Entonces W, Tauro, W, Géminis, W, Capricornio, el W de Huica, W, Sagitario, etc. Una cosa es el oráculo. Otra cosa es el signo del zodíaco. Y paralelamente con esto, su año chino. Le voy a pedir un favor. Mire, es que esto no es un negocio para mí. Le voy a pedir un favor. Elige uno de los tres. No se ponga a colocar los tres. Que le lleguen los tres para qué. Pues elige uno. Yo quiero el oráculo. Ok, voy a utilizar el oráculo siempre. Yo quiero el signo zodíaco. Utilizo el signo del zodíaco. Yo quiero mi año de chino. Pues utilizo mi año chino. Del año de la rata. Todo tiene una simbología de acuerdo al animal que rige su vida. ¿De acuerdo? Mire, si fuera negocio, entonces coloco programas de televisión y una cantidad de cosas. Y le digo, no, cómpralos todos. No le voy a pedir un favor. Use uno. Entonces tiene tres opciones. Use uno solo. ¿Para qué va a comprar tres? No es necesidad. Pues compre uno solo. El que usted quiera. Que le llame la atención. El oráculo. El signo zodíaco. O el año chino. ¿Cuánto va a pagar? El importe que paga por ello es supremamente mínimo. Ni siquiera lo que vale medio transmilenio, medio transporte. Y eso nos colabora para poder seguir con las promociones y bueno, en fin, muchísimas cosas. Tampoco es que uno se gane mucha plata con esto. Ni mucho menos. El operador es el que... Pero el servicio es bueno para ustedes. Número telefónico. 3, 7, 3, 3, 3, 37, 333. Si usted manda el mensaje oráculo, manda el mensaje zodíaco. W signo del zodíaco, aries, tauró, gemis, cáncer, etc. O manda el año chino. Yo soy de la rata, entonces rata, perro, mico, buey, serpiente. Yo voy a tener mensajes de sabiduría que le pueden ayudar en un momento dado. Le aclaro para los oyentes que quieran. No más. Porque más adelante, de acuerdo con todo eso, pues vamos a tener algunos premios y algunos regalos para los oyentes. Que puede perfectamente equivaler a lo que usted invierte en este tipo de servicio. Invitación mañana a todo el mundo a el... El bono. Eso ya es aparte de todo esto. El teléfono telefónico es 37, 3, 3, 3. Puede mandar un mensaje. Oráculo al 37, 3, 3, 3. W y su signo del zodíaco al 37, 3, 3, 3. O el año de su signo del zodíaco rata, en lo que sea, al 37, 3, 3, 3. O el mitad de la noche, ¿cuál es mi año del signo del chino? Llame a cualquiera de las sedes de Wicca y la niña de la luz. Usted le dice, mire, yo nací en el año 1912. Ok, ustedes de tal signo del zodíaco chino. Pues la gente que quiera. Bien, invitación a todos los oyentes este fin de semana donde Michael, 702-42-24 con Michael. A partir de las 9 de la mañana, 702-42-24. Y con Junior, 703-0251. Mañana invitación para todo el mundo, el bono en todas las sedes, cuando se termina el mes. Piras a toda la gente, el ritual de la mata de Sábila. Allí está en Wicca. Quienes no lo han adquirido, adquiéralo. Comenzamos la semana entrante. Ya estamos entregando la moneda. Estamos entregando el botón. Estamos entregando todas las cositas que tenemos allá guardadas en Wicca. Por favor, pase a reclamarlas a todas las sedes, mañana, a partir de las 9 de la mañana, todo el fin de semana. Invitación para toda la gente. Vamos a ponerle muchísimas ganas este mes de marzo. Les recuerdo que va a ser tenaz, porque el mes de marzo se termina todo festivo. O sea que solamente tenemos tres semanas para trabajar muy duro de este mes. Hay que ponerle muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas a la vida. Por favor, no se deje coger ventaja. Desde hoy piensa en el fin de año. Desde hoy comienza a programarse para el fin de año. Desde hoy exíjese en la universidad, en el colegio, en el estudio, en el trabajo. Póngale un poquito de ganas a todo esto desde hoy. Comienza a llegar la luz, amanece el año, se va la oscuridad. Tendremos unos días soleados, posteriormente vendrán las lluvias de abril. Y bueno, pero nada de penas para un guerrero. Póngale ganas a la vida. Nos preparamos para un mes muy complicado a nivel mundial. De mucha ansiedad, muchísima incertidumbre. La invitación para todos los oyentes, el bono, trae tres libros, tres rituales de magnetización. O sea, cuando pedimos algo para magnetizar, tiene derecho a tres rituales. Así que la invitación para todos los oyentes, mañana Wicca, la Escuela de la Magia. Tiene tres libros, puede elegir uno de ellos, de los libros nuevos que vienen, uno de ellos puede elegirlo. Mañana. Homita, es que yo quiero los tres. Ay, tan chévere, ustedes como son de buena gente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces está con una señora que me ha llamado y me dice, Homita, pero es que yo quiero seis libros. Y me fui al bono. Amigos míos, yo quisiera poder entregarles todo y sin que existiera la parte económica. Soy muy consciente que uno cuando se muere, este mundo no se lleva a nada. Nada, no hay entierro contrasteo. Pero, infortunadamente, vivimos en un mundo que está enmarcado en la economía. Este programa de radio vale mucha plata al mes. La impresión de los libros, las niñas que ayudan, que colaboran en la distribución de los mismos. Todo eso tiene un costo. Tratamos de dar lo mejor de nuestra parte en ese viejo conocimiento que de vez en cuando ayuda y logra que uno cambie. Pero lo único que califica ese tema es usted al otro lado de la radio. Si este programa, no sé cuánto lleve escuchándolo. Llevamos 32 años haciendo radio. No sé cuánto tiempo lleve usted escuchando o en sintonía. Pero usted califica si esto le ha servido para algo o no. Sí, es simple. Y si esto le ha servido para algo, bueno, piense si eso lo puede tasar en dinero. Pero no puede tasarlo en dinero porque por eso somos amigos. Pero un libro, bueno, ahí está el libro, tiene la información, etc. Quienes quieran, no es otra camisa de fuerza. Mañana no quedan sino muy poquitos. De hecho, esto no es para mucha gente. Invitación mañana a todos los oyentes. A UIC, a la Escuela de la Magia, en todas las sedes. Y nos preparamos ya. Comenzamos el tercer mes del año. Comenzamos la primavera. Iniciamos todo lo que es el periodo de la luz. Esto tiene que ver con ciclos. En la otra media hora del programa le voy a contar algo sobre los ciclos que vienen en el libro de las plantas mágicas de la abuela. Porque todo tiene ciclos. Ciclos de la vida. Ciclos de la naturaleza. Todo tiene altibajos. Aquí empezamos un ciclo que hay que aprovechar al máximo, amigo mío. Pero el máximo es el máximo. Valorando el tiempo, exigiéndose, dejando a un lado una cantidad de cosas, pensando siempre en el costo-beneficio. Yo le voy a contar en la otra media hora de qué se trata todo esto de los ciclos y que le ponga un poquito de ganas y le ponga muchísima atención a su vida porque lo más valioso de todo esto es el tiempo. El tiempo perdido no lo recuperamos jamás. Es como el amor que pasó y no se aceptó. Se tuvo la oportunidad, un abrazo, un beso. Una vibración espectacular. Pero no, no, yo no hago eso. ¿Cómo se le ocurre? No sé qué. Si se cuenta. Bueno, eso nunca se recupera. La oportunidad perdida se muere igual que el tiempo perdido. Vamos, pero bien, nuestro control se lo es a Sandra en Radio Cronos y a Mario. Mario está estudiando ya dos carreras al tiempo. Lo felicito, Mario, de verdad. Eso es aprovechar el tiempo. Sandra también, qué chévere, qué rico. Bueno, es para el break. Ya regresamos, no se vaya a dormir. Ya volvemos.